La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, anunció que realizará una visita a Guatemala del 22 al 26 de julio, atendiendo una invitación del Estado guatemalteco. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, opera bajo el mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objetivo de esta visita es observar los impactos del debilitamiento de la institucionalidad democrática y de la independencia judicial en el país desde su última visita en el 2017. Es además objetivo de esta visita recibir información y analizar la situación de determinados grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y afrodescendientes. Durante la visita sostendrán encuentros con activistas, personas defensoras de los derechos humanos y operadores de justicia, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como con representantes de la academia, sindicatos y gremios empresariales. La delegación de la Comisión Interamericana estará durante esta semana en Ciudad de Guatemala y los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenanco, donde se reunirá con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente, la CIDH presentará sus observaciones preliminares al término de su visita en una conferencia que está programada para el próximo viernes 26 de julio.